Amor, ¿qué te pasa? ¿Te noto preocupado? Es que mi amor, he notado que tu barrio es peligroso y me da miedo irme Ay amor, no te preocupes por eso Es más, ya que estamos en una relación formal, vamos a dar el siguiente paso Pero, ¿cuál paso? Te voy a presentar a los vagos de mi barrio para que cuando vengas a visitarme ya no te preocupes por eso Para que veas cómo te amo mi amor En serio mi amor, me vas a presentar a los vagos de tu barrio Ese sería un acto de amor grandísimo para mí Es más, vamos a buscarlo amor, ahorita mismo te lo voy a presentar Ese problema de miedo hoy se acaba Gracias mi amor, vamos pues Vení amor, mira aquí están ¿Qué onda chavalo? Con ustedes quiero hablar Oye, ¿qué onda Placa? ¿Qué anda haciendo por aquí? Miren chavalo, les quiero presentar a mi novio para que ustedes saben, entren en confianza Para que cuando me venga a visitar no me le hagan nada Él es súper buena onda, súper tranquilo, no se mete con nadie Cuídenmelo por favor, no me le vayan a robar, no me le vayan a hacer nada En vez de todo eso, cuídenmelo por favor ¿Cómo te llamas vos? Paulito, soy el novio de la Marcela Entonces vos sabés que le apalea el zorro a la Marcela Sí, pero no lo vuelvo a hacer Sobre, fue perro Oye Flaca, ¿y entonces a qué hora va a entrar y a qué hora va a salir este tipo? Bueno pues chavalo, él va a venir a las 5 de la tarde y se va a ir a las 11 de la noche Otra pregunta que tengan ¿Y qué onda? ¿Sos zapatos son originales? Más o menos ¿Y qué nota? ¿Qué teléfono da? ¿Qué? Anda un Samsung, le voy sacando el chip No, no hombre, hay que dejarlo Solo estaba preguntando ¿Qué onda? ¿Pri? No andas 20 ahorita que me reales No, 20 no ando, solo ando uno de 100 Sí, hombre, no hay pay Bueno pues muchachos, ya lo conocen Me lo cuidan, ya nos vamos Gracias por habernos escuchado Muchas gracias por todo, excelentísimo vago Adiós Dale pues, cuídate Adiós Viste amor, te dije que son súper tranquilos Aquí se acabó todo, pa y amor Por fin voy a venir a tu barrio y no me van a hacer nada Aló amor, ¿qué pasó? Aló mi amor Solo te llamaba para decirte que ya estoy bien Y que los vagos no me hicieron nada cuando salí del barrio Ay, qué alegre amor Que ya están en la casa ¿Viste? Te dije que ya los vagos no te iban a hacer nada Ah mi amor, y voy a cambiar de celular, oíste Porque este se me está pegando Y de chip también, por ahí te paso el número Ay, está bien, ahí me pasas el número Chao mi amor, te amo Te espero mañana Te amo mi amor Lo hice bien Aquí cuidadito le vas a decir a la flaca que te pelamos nosotros, oíste Sí, no se preocupen, don Vago Gracias porque no me mataron Ya no vuelvo a venir a ver a mi novia Motel Sí mi amor Mira, en tu casa no se puede porque está tu mamá Y en la casa nunca hemos hecho nada porque ahí está mi familia Vamos a un motel Amor, pero es que un motel a mí me da pena Yo nunca he ido a esos lugares Dale mi amor, decir que sí Mira, ya llevan varios meses de andar Y mira este día, qué bonito que está Está rico como para ir al motel Vamos Ah mi amor, es que no sé, no sé Tengo miedo, ¿y si me ven? Dale, no tengas miedo, si nadie te va a ver Te vas a ir tapadita Además, nos vamos a ir en la nave Dale pues, está bien, vamos Dale pues Ay amor, a mí me da pena esto No te preocupes mi amor Pensaba que es tu primera vez y la vamos a pasar bonito Y qué bonito aquí mi amor Y qué amplio Sí, verdad, está bonito Y cómo se pagará aquí Ay, aquí, aquí se paga Mi amor, ¿y cómo sabes que aquí se paga? Ah, es que mis amigas me han contado Ah, qué bueno, por eso me gusta que salgas con tus amigas porque aprendé bastante Vamos a pagar Buenas Ay, nunca vinieron Buenas chicos, bienvenidos ¿Van a querer la promoción? Sí, sí, la promoción Ok, muchachos, la muchacha mayor de edad Anda su cédula, identidad Mi amor, la cédula Anda la cédula Ay amor, yo no la ando Yo creo que la otra vez a este se me cayó en el bus Si me hace conocida es a vos Andrea, ¿sopo? Sí, sos vos Andrea Agarraste la promoción Eh Andrea, ¿cómo es que dejaste la cédula en un bus y ayer la dejaste en la habitación 23? Toma, mira No la andes perdiendo la cédula Ey Andrea Pero si sos vos ¿Qué está pasando aquí? Mi amor, todo esto es un malentendido Yo te lo puedo explicar No, no quiero explicación Andrea, no te des mintiendo Ayer vos veniste Agarré esa cédula que está difícil la reposición No, no, no Me mentiste No, déjame Me mentiste No, déjame explicarte, por favor No, no, no Me mentiste Esta Andreyita es bien bandida Pero la iba a realizar por la cédula Es bandida, bandida Esta chavala Amor, por favor, escuchame Nada de lo que vos escuchaste Y viste a ella es real Yo a vos te amo Te lo juro El amor de mi vida Y solo con vos quiero ¿En serio? Te lo juro Cuéntate a Andreyita ¿Cómo me le vas? ¿Ya puedo pasar al imperio en la habitación? Viste, viste Vení ¿Cómo te pides? ¿Cómo te pides? Vení 23, 24 Seguro me voy a dar a 25 Amor, por favor Andreyita Vos saliendo y vio entrando Llego, callate Ya me voy Amor La bicicleta No quiero nada que me recuarde a vos Hay que se quede Amor, por favor, escuchame Amor, por favor, escuchame ¿Sabes qué? Aquí murió todo de bufanor Es que nada es verdad Nada de eso Ay, Andreyita Qué barbaridad Mira Hasta el camarógrafo te conoce Entonces voy al camarógrafo Pues sí, hermano No digas Ya ¿Por qué crees que lo vine a grabar? Ya la conocía yo Aquí murió todo Eso es estúpido Y me la siguió pegando Y me la pegó con cinco Ay, dejé que me la pegue Que con cinco Pega brinco Oye, ¿cómo conseguiste este carro? No, fregué Se lo agarré escondido a mis papas ¿Pero tenés papeles, por lo menos? Es que papeles voy a tener Si ni licencia tengo Pero vamos a dar la vuelta Vamos a pariciar Loco, ponele Que me voy cagando No, hombre, no fregué Siempre te andas cagando vos Ahora esperate Oye, loco La policía, miren Ahora sí nos metí en modo problema Está asociando papeles Oye, madre, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo no quiero ir a la cárcel tan temprano Soy menor de edad Espérese, espérese Calmémonos Tal vez no nos paran Tal vez no nos paran Loco, vengo con el Jordan Colgando del aro Madre, ya nos hizo seña Ahora tenemos que pararnos Parate, parate No, 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 no No estás viendo que venís en una curva Venís todo rápido Documento, por favor Discúlpeme, oficial Lo que pasa es que venía distraído Yo me vengo cagando Sí, sí Él viene a ser del do ¿Cómo me vas a decir Que venís distraído Si te estoy haciendo la parada Detenete, detenete Porque flaca no soy Para que no me veas Tus documentos, por favor A mí no me interesa Que te estés cagando Ah, documentos, por favor Es la segunda vez que te digo Documentos No ando Lo que pasa es que le agarré El carro escondido a mi papá Y no ando los papeles Ay, qué lindo el niño Aparte de venir a exceso de velocidad No trae documentos Apague el motor Y se me bajan todos del carro Ahorita mismo Dale, balazo Apague el motor Y se bajan todos Por favor, apurate Pelos de resorte Aquí Que te van a atropellar Aquí Y de dónde sos vos, chaparro Todos somos de la racachaca Qué barbaridad Cómo vas a andar Desde la racachaca Hasta aquí En un carro robado Digo, robado Porque ni siquiera prestado Porque tu pobre padre Debe estar dormido Descansando Y vos andas en este carro Que no andas documentos No andas licencias No andas seguros Pero después que dicen Ah, los oficiales somos malos Los oficiales multamos Pero es por tu irresponsabilidad Ey, discúlpeme oficial Lo que pasa que Pues Me confié Pues Yo venía distraído Ya vas a ver Lo que te pasa Por andar distraído XDX450142 Tengo un 27 Oficial Tiene que haber una solución O una manera de arreglarnos Yo sé que hay una manera Que nos podemos arreglar Esperen la moto Oye, Abraham Mirá, loco Arregate, maje Vos sabés lo que quieres Vos sos loco Yo tengo una mujer Yo no puedo andar haciendo Esa cosa Es negro Dale, negro ¿Cómo sabes que no te va a gustar? ¿Ya lo experimentaste? Dale, negro Vos, maje No, si el carro es tuyo Ah, vos El carro es tuyo Tu problema ¿Qué puestemos nosotros? Pero si ustedes andan conmigo, maje ¿Cómo voy a...? Mirá, yo suficiente Estoy haciendo componer el carro Ahora que uno de ustedes Se aviente, pues Se arriesgue Por nosotros no hay problema Aquí pasa una ruta Aquí nomás y nos vamos Sí, el carro es tuyo Anda a resolver Sí Preferís quedarte sin carro Sin dinero Y que te cachimbe de tu papá Hacéle el mandado Al oficial Sí, hombre Si eso se lava y queda igual Hacéle el favor Dale, que el carro es tuyo Y de tu papá Yo me voy en ruta Dale, pues Oficial, venga ¿Qué pasó? ¿Qué hace la cal que no pela? ¿Ya decidieron? Bueno, pues Ya decidimos Yo me voy a aventar Yo me voy a arriesgar Yo lo voy a hacer el amor Pero ¿Dónde podemos ir? ¿En aquel montecito? ¿Cuál monte? ¿Cuál amor? Yo lo que quiero es dinero Efectivo Dólares ¿Cuál es el amor? Ah, ¿qué es lo que te pasa? Ah, era dinero entonces Ah, sí, hombre Yo tenga Hay que quédese con el vuelto Vámonos, vámonos Era dinero ¿En serio le vas a hacer el amor al oficial? Y ya y todo Porque no me quiten el carro Y no me quiten el montón de dinero Y no me turquen mi papá Vamos Vamos Ay, Dios Ya no aguantó Decirle, vos Anda Me da miedo Solo chuchazo Anda, decirle ¿Qué es eso? ¿Qué es ese murmureo Que tienen ustedes dos? Lo que pasa, José Es que la niña quiere decirte algo Decile Papá Es que Lo que pasa es que Ya tengo novio Y hoy quiere venir a la casa ¿Novio? ¿Y a vos quién te dio permiso Al tener novio? ¿Vos le dijiste permiso? Calmate, José Si ya son 18 años Que tiene la chavala Disculpame Hoy he pintado una pared Decime ¿Quién es? Ay, la papá Cálmeselo Van a escuchar los vecinos Un muchacho que conocí a ese rap Es buena persona Esa muchacho se da Pegó a esta casa No viene a nadie ¿Lo viste? Yo creo que es ¿Qué busca? Me llamo Paulito Y yo soy el novio De su hija Entonces Vos sos el novio De mi hija Que yo sepa No le he dado permiso Para andar con nadie Pero si tenemos Una semana de andar Es que no le ha dicho ella ¿Y esa llave es qué? ¿Esa camioneta es tuya? Ah, sí Esa es mi camionetita Lo que pasa es que tenemos varias Y también tenemos unos negocios Y tenemos un taller De remodelación de autos Y todo eso ¿Esa camioneta es tuya? Sí, esa es mi camionetita ¡Guau! Sí, está linda Qué bonito ese color Me gusta ese color Sí Pero eso es del año, ¿no? Sí, claro Qué barbaridad Qué elegante Le tomo varias Y doble cabina Cómo brilla Qué bonita No, yo tengo una camionetita Allá sencilla Muy negrita Que está por allá, mira Allá está toda agarrando sarro La pobrecita ¿Será que se puede arreglar, hijo? Uh, sí Ahí en el taller Se la pueden remodelar Se la van a dejar como nueva Lo que pasa es que yo no tengo dinero ahorita No, hombre, suegrito No se preocupe No se preocupe Llévela Se la van a dejar lindísima Y no le vamos a cobrar Ni un solo centavo ¿Por qué? Porque usted es mi suegro No te creo Venga, para acá Venga, para acá Pásale, hijo Pásale, tío Gracias Bueno, muchachos Servido, oíste Esta es tu casa Puedes hacer lo que vos querás Cualquier cosa que necesites Solo nos llamas Pegas un grito Lo que sea No te preocupes Vamos a estar aquí Para atenderte Gracias, suegro Gracias, suegra Muchas gracias Tranquilo, va Permiso ¿Cómo le dejamos? No, no, no No puedo tracer José, te fijaste Que es hombre de una pistola Sí, pero es normal Veo un mundo de mucha violencia Tiene que protegerse Peor es que ande un cuchillo O una motosierra Atravesada Ahí, ¿no, hombre? Y no estete, boludo, saliendo la pistola al demás Vamos Rompemos programación para dar noticia de último momento El joven empresario Pablo Casellón Alfaro Alias Paulito Es buscado por la Interpol Acusado en varias ocasiones Por maltratar a mujeres Y por lavado de dinero Aquí les presentamos una fotografía La denuncia fue interpuesta Por su más reciente relación Quien asegura Que el joven es sumamente peligroso Si usted lo ha visto O sabe de su paradero José, mira Mira, aquí está saliendo la T 80, 87, 99, 55 Y el chavalo que está ahí abajo con la niña 20, 87, 99, 55 Mirá, es peligroso, José Dicen que le pega a las mujeres El joven es sumamente José, ese hombre es peligrosísimo Mirá, le pega a las mujeres La niña está corriendo peligro Ese hombre es peligroso Y di ahí José, pero decía algo ¿No ven que la chavala está con ese hombre? No digas No digas ¡Peligroso! ¡Hasta famoso! ¡Ese muchacho! ¡No lo están viendo en televisión! En televisión nacional ¡Es famoso! ¡Es famosísimo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ahí está mi yerno! ¡Mi yernito bonito! ¡Qué bonito que se ve mi yerno! ¡Mira qué guapo! ¡Cómo le queda ese pelo! ¡Mira! ¡Hasta bien guapo se mide en televisión! ¡Josey! ¿A vos qué jodió lo que te pasa? ¡Vos estás loco! ¡Estás enfermo! ¡A correr este bolido voy! ¡Ese! Si vos corres a ese muchacho ¡Te pido el divorcio! ¿Vos no has entendido que ese hombre es peligrosísimo? ¡Que la niña está corriendo peligroso! ¡Bueno suelito! Tengo que irme ¡Gracias por todo! ¡Yernito! ¡Agradecido con ustedes! ¡Oiga! ¡Usted es bienvenido yernito a mi casa cuando usted quiera! ¡Oiga! ¡Vamos! ¡Ya se va! ¡Usted se va! ¡Sí! ¡Ya me voy! ¡Pícalo de acompañar a la salida! ¿Y ese hijo me encendió? ¡No! ¡No! ¡Este hago una pistola! ¡Ah! ¡Una pistola! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Es importante! ¡Está seguro! ¡En este momento! ¡Muchas violencias! ¡No! ¡Venga para casa mano! ¡Me caíste súper bien! ¡Oíste! ¡Igual usted suegro! ¡A la orden para lo que necesite! ¡Oiga! ¡Estábamos pendientes con una de las camionetas! ¡No se te me olvide! ¡Sí! ¡Llévela! ¡Ahí se la van a remodelar y se la van a dejar como nuevo! ¡Y no le van a cobrar nadita como le dije! ¡Muchas gracias! ¡Qué buen yernito! ¡Bueno! ¡Nos vemos pronto! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Voy a resuelvo a ver mi camionetita! ¡El mejor yernito que me ha dado Dios! ¡Qué onda mi hermano! ¿Cómo estamos? Decidí aquí porque necesito que me prestes dinero ¡Claro que sí mi hermano! ¿Pero usted qué tiene de garantía? ¡Garantía hermano! Si no tengo con costos me vine con las últimas caminando ¡Haceme el favor! Mira brother, te voy a ser honesto Yo sin garantía no presto ni un peso Mucho menos a vos que ni siquiera te conozco hermano ¡Haceme el favor hermanito! ¡Vos no sabes mi necesidad! ¡Lo necesito con urgencia! No, no, no hermano, no te puedo prestar La gente sí se pone pero no paga loco Y para estar en eso mejor no te presto loco No puedo No paga la gente hermano, disculpame Te lo juro hermanito Préstame el dinero, yo lo necesito No sabes la necesidad que yo tengo Yo no te voy a quedar mal Yo sé que hay personas así pero yo no soy así Yo soy diferente Préstamelo por favor Lo siento, sos desconocido y no puedo ¡Ey! ¿Qué onda negro? ¿Todo tuani? ¿Qué me dice Medina? ¡Todo poderoso! Y ahí negro, te miro todo triste ¿Y ahí Medina? ¿Siempre trabajando y nos prestamos? Siempre trabajando hermano Siempre, siempre ¿Y qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Es que este muchacho quiere que le preste dinero Pero yo no lo conozco Y sin una garantía yo no le puedo prestar Sí hombre, Paulito Lo que pasa es que necesito dinero Y no me quiere prestar Dice que sin garantía no puede Estoy necesitando ese dinero Haceme el vuelo por favor En serio negro, anda urgido de dinero Pero gracias a Dios Pues Medina siempre me ha salvado ¿Verdad Medina? Claro, yo siempre Sí hombre Oye Medina ¿Y por qué no se los prestas? Hacele el favor Es mi amigo ¿Vos lo conocés? Sí hombre Si con él me crié de chiquito Somos súper amigos Ah bueno Es más Medina Yo metería la mano al fuego por él Préstáselo ¿Vos metés la mano al fuego por él? Sí hombre Préstáselo Confía en mi hombre Que yo sepa El negro nunca le ha quedado mal a nadie Bueno Esto normalmente no lo hago Pero lo voy a hacer por vos Sí hombre Sí hombre Vos sabés que yo respondo Yo meto la mano al fuego por él Dele, dele, dele Gracias Medina Oíste por el favor que me lo estás haciendo A mi hermano Vale pues negro Ya sabés Le pagás a Medina Muchas gracias Agradecido con usted Don Medina Muchas gracias Paulito Sí hombre Sí hombre Acordate que dentro de aquí Ya no miramos Oíste Gracias Medina Por ayudar a mi amigo Siempre, siempre A la orden Gracias ¿Qué onda Medina? ¿Y ese milagro? ¿Cómo estás Paulito? Necesito hablar con vos Así como no Dale yo te llego Miremonos en la calle 46 Por favor Dale, dale, dale Unos minutos llego Dale Perfecto pues Ok Está bien, está bien ¿Qué querrá Medina? Hey ¿Qué tal Medina? Un gusto hombre Nos volvimos a ver Después de tantos meses Claro que sí Mira te cité aquí Como te llena llamada Porque necesito hablar con vos Y es muy importante Sí hombre Yo traigo la duda Y como de qué ¿De qué querés hablar? Está todo como misterioso Ah como sabes Han pasado tres meses Y tu amigo Tu amigo El que me recomendaste Lo llamo No me conteste Y lo último que me di cuenta Que salió fuera del país No, 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 no No puede ser ¿Cómo me va a hacer esto? Mil disculpas Oíste Medina Yo no pensé que él era así Yo pensé que él te iba a pagar Bueno Ya perdí el dinero Pero a las personas Que a mí Me quedan mal Yo les doy su castigo Claro que sí hermano Hay que darle su castigo Hay que Darle lo que se merecen Por irresponsable Estas personas así Hay que darle su castigo Para que entiendan Y sean buena paga ¿Y eso? ¿Qué vas a hacer Medina? Es que mira Yo le tenía un castigo A tu amigo Pero como vos dijiste Que metía la mano Al fuego por él Dale metela No mi hermano Pero como me vas a hacer esto Si yo no fui el que te quede mal ¿Qué me dijiste vos? ¿Ah? ¿Qué me dijiste? Pues Que metía la mano Al fuego por él Sí Pero es un dicho No que la vida Que iba a meter Es un decir Dale 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 chiquito No metes ese Mete la mano ya No pero como me vas a hacer esto Dale metela ¿Vos dijiste que vas a meter la mano al fuego? No pero Vos dijiste Hermano como me vas a hacer esto No dale Va va Pero es un decir hermano Mete la mano vamos Mete la mano Mete la hombre Que me va a quemar yo Mete la mano Ay En mi vida Vuelvo a meter la mano al fuego Por alguien Pero este negro Me la va a pagar Este negro Me la va a pagar Pero intentémoslo Si no lo intentamos Nunca vamos a saber Lo que va a pasar Pero Pablito Entendeme Yo no puedo tener relación con vos Por la universidad Ahorita estoy muy enfocada En mi estudio Pero eso no importa No te preocupes Yo no te voy a molestar Cuando vos estés en tu estudio Otra cosa Pablito Mis padres no me dejan tener novio No te voy a poder ver Entendeme Pero no importa Nos podemos ver a escondidas Allá en el cauce Bajo del puente Vos sabés que una aventura Es más divertida Si vuela peligro Eso no es problema Pero es que Pablito Mi ex Mi ex No lo he podido olvidar Siento que lo tengo aquí todavía Ex Siempre sé problema del ex Pero no te preocupes Conmigo lo vas a olvidar Mira Tu ex no la hacía así Ahí voy practicando Pero ahí voy a suavecito Dale Decime que sí Yo quiero que seas mi novia Dale Andemos Porfa Ay Dios mío Andemos pues Intentémoslo Yo sabía Yo sabía Yo sabía Que así Me ibas a decir que sí Como dijo Vamos a hacer La pareja del año Sí, sí, sí Ahí soltame Ya me doy para mi casa Dale, dale Nos vemos mañana ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y ese milagro que da a Leire Te miro sonriente ¿Para dónde vas? Chavala Adivinen ¿Qué me pasó? ¿Qué te pasó? Nosotros no somos adivinas Contanos Ala, por lo menos Hagan el esfuerzo Adivinen Ah, no Pablito Si nos vas a contar Contanos Si no, no Ala, les voy a decir Porque me están insistiendo ¿Ustedes conocen a la Esmeralda? ¿La Esmeralda? ¿La es de don Pedro La muchacha hermosa? Sí, ella La noticia es que ella y yo Comenzamos a andar No se me hizo difícil andar con ella La verdad que desde hace tiempo Yo la tenía loquita Es verdad En serio Pero si esa muchacha es difícil No le hace caso a nadie Claro que sí A mí sí Espérenme Que me acaba de caer un mensaje ¿Ves? Es ella que me quiere ver Miren Te veo a las 5 Me dice Apenas ayer comenzamos a andar Ya me quiere ver Significa que la tengo loquita Bueno chavala Yo me tengo que ir Ha sido un gusto Disfruten las Nicarolling Y nos vemos pronto Dele, dele El coronó Paulito ¿Quién diría? Le hizo caso a chavala Buenas Ah, sos vos Con vos quería hablar Mi amor Dijiste que viniera Y aquí estoy Sí, es que con vos quiero hablar Sí, sí, sí Después me decís No te preocupes Pero antes Déjame darte tus 5 sorpresas Que te traje Mira Te traje un ramo de flores Te traje dos aguacates Que a vos te encantan los aguacates Y te traje unos velotes Para que tengas una sopa Y Las camisas de King Y Queen Y esta es la tuya Nos vamos a ver bonito Mi amor Qué lindo todo Pablito Espérate, espérate, espérate Y eso no es todo Te tengo la quinta sorpresa Que esta sí te va a encantar Pero antes de todo ¿Qué era lo que me ibas a decir? Es que mira Pablito Lo que yo te quería decir Es que eres una persona Es sumamente especial Te tengo muchísimo cariño Y cualquier mujer estaría dispuesta A estar con vos Pero como te dije ayer Yo no estoy en condiciones De tener ningún tipo de relación Mi vida es muy complicada Y aquí terminamos Lo siento No, no Pero por qué me haces esto Si yo te traje estos regalos Por las 12 horas de ser novio Pablito, pero entendeme Ya tomé la decisión No quiero nada con vos Muchachos, cállense, por favor Es que este era tu quinto regalo Pero Pablito Si yo te dije que no quería nada con vos Pero insististe e insististe ¿Saben qué, muchachos? Váyanse de aquí Y ahí pues solo me ilusionaste Muchachos, ustedes no dan crédito No, no, bro Tenemos que colarnos ya Síganme, pues Les voy a pagar Puchicas, no vuelvo a confiar En falsas promesas de amor Me han dado Falsas promesas de amor Música 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 Y vos, chavalito, ¿para dónde vas? Ve, a una fiesta con mis amigos Y ahí, y que vos te mandas solo Vos a mí no me has pedido permiso, chavalo Y ahí, yo puedo ir donde sea Yo ya tengo 18 Además, ya barrí la sala Ya barrí el patio Y a la vez los trastes Yo ya tengo el permiso ganado Qué bonito que estás Y todavía me contestaba así Vos no me vas a ninguna parte Mira lo que te estoy diciendo Y ahí, mamá ¿Cómo me vas a hacer eso? Si yo me comprometí con mis amigos, ¿ah? Allá me están esperando Además, voy a hacer algo tranqui Bueno, si es algo tranqui Me llevas Yo te voy a ir a acompañar No, pues si es algo tranqui Pero para nosotros ¿Cómo va a ir usted conmigo? No mire que mis amigos Me van a hacer burla Cuando me miren llegando con usted Dos opciones tenés O me llevas con vos O te quedas Yo tengo que ir a cuidarte Yo tengo que cuidarte Mira lo que le pasó Al hijo de la María No, 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 no Si es la juventud Y ahora es horrorosa Yo tengo que ir con vos Así que decime No, mamá Pero ¿Cómo va a ir conmigo, ah? Ya hablé yo Yo te voy a ir a cuidar Dele pues Pero se viene temprano, oiga Así me gusta Mi muchachito Dale Mira, pero esto Yo no miro que sea nada tranqui, chavalo Eso me da miedo ¡Oye, Paulito! ¿Qué onda? Todo, todo, ni ¡Oye, Paulito! ¡Clases mujeros! Hay que andarlo Con presentarla No, hombre Esa es mi mamá Oh, disculpame hermano No sabía No sabía Sus caballos, no fue Pasen adelante Pasen adelante ¡Vamos, mamá! Y ahí, Pablito ¿Qué te pasa? Porque no es aguado Si vos no estás así Es que hoy No ando ánimo Qué barbaridad Esas mujeres Son unas degeneradas Y ahí, hermano Tendros secos Usted no me bebe licor Esto es malo para vos Vos no vas a beber Si vos bebes Te vas a hacer borracho Como tu papa ¿Y entonces, Pablito? Te ves que todos me van Vamos a bailar ¿Qué te pasa? Estás todo aburrido ahora No, no, no ¿Qué es lo que te pasa? Las piernas del chabalo A ver, yo voy a bailar con ella Yo ando aquí porque ando cuidando a mi niño Mi muchachito Yo te ando cuidando Se me queda sentadito ¿Sí, oíste? Ahí se me queda ¿Y vos, papá, o sea, por qué me empujás? ¿Qué te pasa, tu hija? ¡Ey! ¡Te culpe a mi mamá! ¡No, no! ¡Te culpe a mi mamá! ¡Esa es abajo! ¡Está empujándome! ¡Apúrese, mamá! ¡Mi niño! ¡Pero viste! ¡Te cuide! ¡Va bien y sano! ¡Que es lo importante! ¡Uf! ¿Qué hubiera pasado si yo no te hubiera ni acompañado? ¡No, hombre, apúrese, no la vuelvo a traer, sí! ¿Por qué, amor? ¡Apúrese, hombre! ¡Ey, mis chavalos! Espero que este video les haya encantado Y quiero pedirles un bonito favor que me tienen que hacer Y es suscribirse al canal de YouTube Estamos camino al millón de suscriptores Ya nos faltan poco que 400 mil Pero con su ayuda lo vamos a lograr Allá abajo hay una opción que dice suscribirse Y para mis suscriptores que no les llega notificación De que he subido un nuevo video ¡Activen la campanita! Y recuerden también seguirme en Instagram Arroba Paulito-Castellón Ya los veo en Instagram Estamos subiendo historias Todo el proceso de filmación Así que síganme en Instagram Y suscríbanse al canal ¡Suscríbete al canal!